¿Qué tal, Loreguillo? Buenos días. Por lo menos en la versión del acusado y ahora lo va a confirmar la policía científica. A ver, la desaparición de Ariana Jessica Palacios, 30 años, ocurre a fines de agosto, el 28 de agosto, una denuncia formal por búsqueda de paradero, porque una amiga hacía días que no la veía, entonces me llamó la atención, hicieron la denuncia y entonces comenzó a trabajar la justicia, la policía, la fiscalía, y en un momento, pasaron los días, ya casi, obviamente, superamos un mes de esa desaparición, en las últimas horas, el padre, un hombre de 64 años, el padre de la desaparecida, al momento de entrevistarse con la justicia, como testigo más, como familia de la desaparecida, se puso nervioso, cayó en contradicciones en su discurso, y en ese momento, bueno, en realidad, fue un familiar el que dijo que él, hacía minutos, acababa de confesar que él había matado a su propia hija, la había degollado, y que había enterrado el cuerpo de esta chica buscada, en el fondo de su propia casa, que está en Villa Tessé, en el partido de Burlinga, por eso, ahora, la policía científica, en estos momentos, está llegando a la casa, para desenterrar el posible cuerpo, entonces, que está en el fondo de esa vivienda. Se activa a partir de la denuncia, y la inquietud que tenían las amigas de la víctima, porque ella no aparecía, y entonces, hicieron la denuncia, y fue justamente con ese trabajo, y con esas, está bien, la presión de la justicia, en que caen contradicciones, y finalmente, prácticamente, podemos decir que se quiebra y confiesa todo lo que había hecho este hombre. Estamos con Jessica, que es una amiga de Jessica, también. Arianna, para todos. Arianna, más conocida como Arianna. Ustedes, ¿qué es lo que saben de todo esto? Porque ahora, tal vez, se están enterando de que había una relación violenta entre el papá y tu amiga. Yo fui vecina de ellos muchos años, y en alguna ocasión se ha escuchado algún caso del padre, con la madre, o no sé si con Arianna también, pero, o sea, no, pensé que era tanto. Después, con Oectada, con amigas, empezamos a consultar, y una de las amigas largó la hipótesis de que el padre era muy violento, porque ella también había tenido, compartido un mismo lugar o departamento con los primos, ellos vivían arriba, y los primos abajo, algo así, y ellos habituaban a escuchar los maltratos de Willy. Ahí se abre la hipótesis de pensar que él podría haber hecho algo. Entonces, había dos hipótesis para nosotros los amigos, que le había pasado algo, que había ido engañada y que por ahí la tenían secuestrada. Después se abrió, a últimos días, la última hipótesis que pensábamos que el padre podría haber estado haciéndole algo. Esto fue a fines de agosto, el 28, pero después pasó todo este tiempo, un mes, y ustedes no sabían nada. ¿Qué es lo que pasaba cuando intentaban saber de ella y se acercaban? Diferentes y diferentes respuestas. Sin ir más lejos, hace 15 días yo me comuniqué y le dije, ¿qué pasa, Willy? Que Ariana no me contesta. ¿Willy es el acusado, el papá? La basura de mierda del padre que le tocó. ¿Qué dijo él en ese momento? Que Ariana había roto su celular. Que Ariana no tenía su celular, que lo había roto. ¿Y entre la insistencia de ustedes? No, es que si yo dije, bueno, rompí el celular, le escribo al Facebook, le escribo a su Facebook. Su Facebook tampoco se conectaba. Eso es raro, Ariana era muy activa en las redes sociales. De hecho, trabajaba mucho porque ella vendía ropa, hacía alizados, lo promocionaba por las redes sociales. Eso me llamó mucho la atención. ¿Vos fuiste una de las últimas personas, o tal vez la última, que la vio con vida a ella? ¿O tuvo una discusión, algo te comentó en los últimos días? No, esa fue la otra amiga que acaba de irse con el bebé. ¿Qué pasó? Fue la que comentó que Ariana había tenido una discusión con su mamá y que le dijo que las cosas estaban mal y que quería hablar con ella y que se iban a juntar el día martes, por lo que escuché. El día martes ya es la última conexión, el martes 29. Sí, creo que es así, ya me confundo con las fechas. Se conectó por última vez, siendo ella, ¿verdad? Porque después se volvieron a conectar, pero no era ella. Se activó el teléfono en otro momento y no era incluso de ella. El 15 de septiembre, el 15 de septiembre se vuelve a activar y no contesta cosas que Ariana no haría con sus amigos. Jessica, acá hay algo sorprendente, porque estamos hablando de un hombre que mató a su hija, pero está la esposa de este hombre, está la madre de la víctima, los hermanos de la víctima. Todas esas personas, la familia, el entorno, ¿les decían otra cosa? O sea, son todos cómplices. Cuando yo empecé a averiguar y empecé a mover, porque me extrañó mi amiga, me llama la noche primero el padre y me dice que si Ariana, que él la había echado, que Ariana había pegado a sus padres. Y me dijo, ¿y vos te vas a preocupar por una persona? Le pegó a sus padres. Si yo y los hermanos no nos preocupamos, ¿vos te vas a preocupar? Me dijo, intimidándome a que no haga nada. Al otro día hablé con Alenca, la hermana, porque ellos me llaman a mí, no yo a ellos. Y Alenca me volvió a decir lo mismo, que por qué yo me iba a preocupar si ellos no se preocupaban. No lo puedo creer, si fueron cómplices todos juntos. ¿Les crees a ellos o pensás que tal vez no? No, ahora con esta hipótesis no le creo a nadie, a nadie, porque vivieron mintiendo, porque cada vez que yo les preguntaba por el día, él me decía que estaba desconectada, que estaba trabajando por las provincias repartiendo, no sé qué, repuestos creo que me dijeron. ¿Y qué le dijeron al novio de ella? Porque tenía una pareja. Ella tenía pareja, el día 28 tuvieron una discusión normal, normal, una discusión que dijeran, es un fin. Y para que él se alejara fueron muy astutos para demorar toda esta situación, le dijeron que Ariana estaba conociendo a otra persona. ¿Le dijeron que estaba con otra relación para que se alejara y no pidiera más por ella? Para que no preguntara más. Para alejarlo, para seguir tomándose tu tiempo, para que él se demorara.